Hola amigos de Bison Toys, hoy tenemos review de Hyatt Toys, Aliens, Alien Warrior, Blue o color azul. Hola amigos y bueno pues aquí ya tenemos esta exquisita figura de Alien. Y bueno estamos hablando de la película la 2 de Aliens y este es el Alien Warrior color azul y está exquisitamente ejecutada esta figura. Es un placer observarla, vean nada más que chulada de figura. Viene en tonos grisáceos con azul con negro, es una combinación muy muy interesante e incluye un par de manos como podemos ver. Igual que hemos estado revisando las dos anteriores figuras del Warrior, con este review ya acabamos digamos que el maratón de figuras de Alien de Hyatt Toys. Todavía tienen más figuras, más modelos, pero estos se nos hicieron los más interesantes. Y vean nada más que perfecta ejecución de Hyatt Toys. Aquí lo tenemos, es una figura de 3.75, un poquito más grande, mide como 4 pulgadas, pero vean que buena ejecución viene con su base como todos los demás. Y recuerden que estas bases son interconectables, tienen aquí unos puertos que pueden ustedes poner varias. Y simula lo que es una rejilla, pero muy muy bien. Vamos a hacerle, suma la figura para que vean que belleza, vean las tonalidades, los cambios en pintura. Como son estos modelos, estos no tienen ojos, entonces eso da más miedo porque no sabes si te están viendo o si no te están viendo. Vean nada más que chulada, los cambios en tonos es algo exquisito, a la vez da placer estar viendo este tipo de figuras. Se disfrutan bastante y sobre todo vean el tamaño, el trabajo de pintura es muy bueno para el tamaño que tiene esta figura. Pero en todos los aspectos, el cambio en tonalidades de negros a grises, azules, por eso le llaman el Alien Blue. Es muy muy bueno. Y bueno amigos, vamos a ver, pues hemos estado diciendo que viene articulada, efectivamente. Ustedes pueden mover lo que son los hombros. Aquí la parte del codito, trae ball joints, aquí también. Ah bueno, aquí ya se les zafó la manita, pero no hay problema. Recuerden que trae otro par de manos adicionales. La verdad son muy similares, no he logrado encontrar así la diferencia. Aquí también los hombros rotan. También suben, nada más que hay que alinearlo para... Hay que tener cuidado, son figuras chiquitas. Así que también, sí, no es un juguete amigos. Esta es una, tiene obviamente en rodilla. Vean que bien está, está aquí la rodilla. Tobillos y lo que habíamos dicho que es la cola viene con alambrito, así que ustedes pueden ponerla en distintas poses. Pues es una figura muy muy buena amigos, se los recomiendo bastante. Tiene articulaciones un poco limitadas para serles franco. Pero bueno, pues también por el tamaño no se puede pedir tanto. Aquí estoy viendo que en abdomen, esta viene, sí trae, pero trae para mover hacia abajo y hacia arriba. Un poquito hacia los lados, pero limitadón. Pero qué buena figura amigos. Vamos a ver ahora sí ya para terminar la escala, lo que es la escala o la medida. Ya un poquito con el nuestro amigo, el metro, para ver cuánto mide este canijo. Este canijo animoide ahí, xenomorfo que le llaman, porque sí está medio raro. Y es de toda esa mitología de alien. Vamos, aquí estamos hablando de... Ah, pues canijo, mira, este sí mide 5 pulgadas, ya así bien parado, 5 pulgadas. Si ponemos la base, pues hasta llega a 5.5. Sí está bastante alto este canijo. Y vean, aquí está una de 3.75. Efectivamente, sí es mucho más grande, pero está padre. Y bueno, recuerden que también ya nos llegó la reina Alien. Y tenemos otros dos más aquí ya en su casa en Bikes and Toys. Recuerden, somos una tienda. Estamos en Ciudad de México con más de 100 metros de exhibición. Hacemos envíos a nivel nacional con FedEx y con DHL. Y tenemos tres meses sin intereses. Llévensela, no se van a arrepentir. Es una excelente figura de Haya Toys. Llévensela, no se van a arrepentir. 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 Gracias por ver el video.